Bueno mi gente, esta es la versión 1 de la caja de batería que construí hace unos años y funciona muy bien. Este elemento es utilizado como energía de reserva, también para trabajar en mi trailer utilizando mi herramienta. Bueno, al tiempo voy agregando más herramientas a mi inventario y decidí construir uno más grande. Y lo llamé la versión número 2 que es esta que estoy mostrando acá. Esta caja está conectada a un panel solar de 45W que lo mantiene calveado todo el tiempo. El único inconveniente es que esta caja es pesada y no es portable. Y como lo necesito portable decidí construir el versión 3 de caja de batería. Para hacer esta caja más liviana y portable decidí utilizar aluminio. Decidí utilizar aluminio porque son liviana y bien resistente. Esta caja va instalada a 4 marine recycle battery. Entonces tiene que ser fuerte y resistente. Bueno, mano a la obra, vamos a hacer algunos cortes porque el invierno se acerca y esta batería necesita una nueva casa. Bueno, vamos a hacer un poco de agua. 1, 2, 3, 14.5 600,000,000. 35,000,000. 250,000. Mm-hm-mm-mm-mm-mm! Bueno gente, este es el producto semi terminado, esta es la caja, va a llevar cuatro baterías como dije, dos arriba, dos abajo y conectada en series, y bueno, en el siguiente video les mostraré como hago el envoltorio, lo voy a estar insolando por adentro y por afuera, quien sabe, le pongo aluminio, madera, lo que sea y una puerta, bueno, en el siguiente video les muestro como hago el resto, nos vemos. ¡Gracias!